Muy bien gente, supongo que mientras le haga el zoom necesario no van a observar que allá tenemos audacity y por acá me entra un pedazo de pared que falta cubrir Es que hace rato no graba unboxings porque no estaba recibiendo celulares y es porque se agacharon para tomar impulso Si prestan atención a mi cámara secundaria van a observar que arriba de la mesa tengo al mejor y más reciente celular de Motorola Motorola Moto Edge 40 Pro o Motorola Edge 40 Pro como dice en la caja Si gente Y ojito a este celular porque yo sé que esto se va a ir para Reels tal y cual yo sé que lo voy a cortar así que me estructuré una parte de la intro Es un celular que en comparativas es incluso, o sea, acá en Argentina es el celular más potente por el precio O sea que digamos que si querés lo top en potencia arranca a partir de acá y los siguientes celulares que veas por el mismo precio Normalmente son uno menos potente o dos si buscas uno con el mismo procesador que este, el mismo potencia y demás son más caros incluso, o sea que si querés lo tope y querés partir de algo acá tenés esto y encima no solamente destaca en potencia por lo que estuve viendo porque si estuve en el evento, gracias a los chicos de moto que me invitaron y por acá si querés te lo dejo para más contexto si querés chusmear un poco más porque también está el modelo común de este pero ahora vamos a hacer unboxing y primeras impresiones del PRO ¡Comenzamos! A ver gente, me gustaría aclarar un par de cositas aparte de lo que aclaré en la intro algo importante que van a tener que saber es que si me ven diferente y demás es que estoy atravesando un refrio de laverno igual ya se me está pasando por suerte primero eso y segundo, gracias a los chicos de Motorola por haberme prestado esta unidad sus respectivos links de compra al menos para que consultes el precio si querés comprar un operador o porque te veis mejor comprar un operador donde vos quieras pero bueno, por lo menos consulta su precio porque, a ver si bien es un celular bastante calidad-precio en cierta parte por vaya redundancia su precio si es cierto que por ahí en algunos lugares lo venden más caro y vos ni he enterado porque no consulta su precio oficial así que te invito a que vayas a ver su precio igual después al final del video te voy a comentar un poco más el tema del precio y demás pero bueno, mínimo para que sepas eso y también de paso ya que abrís la desk para ver eso ayúdame a mi meta de 100k que tenemos que llegar este año hermano además como remuneración de la suscripción te vas a llevar todos los videos que sigan porque sí, tengo un unboxing del Poco F5 y también faltan la radio de ambos comparativas con otros teléfonos y demás que se van a subir que ya están grabadas así que, ojito al tema ahora gente, momento unboxing a ver, la caja de Motorola es las típicas cajas eco-friendly como pueden ver, o sea, se distribuyen con las mismas cajas que distribuyeron los celulares anteriores vi algunos que se habían quejado sobre el tema de que Moto G tiene mejores cajas que Moto Edge la realidad es que creo que Motorola podría aportar el ecosistema de cajas de Edge a la línea G para abandonar un poco el tema plástico, esto lo digo por acá porque sí es cierto que las cajas de los G tienen bastante plástico y no es que esta sea mala, no es que por comprar un teléfono de creo que está a 700 y algo dólares es que esto sea económico, al contrario esto está hecho gente para reducir los desechos ambientales por eso entregan esta caja y como pueden ver, una vez que la abrimos tenemos esta cosita de acá que quiero ver porque sí, aparte de contener la guía inicio rápido garantía y demás que sí, acá hay un pinchito pero no es de este, es de otro quiero ver que funda nos integra primero sacar el pinchito y ahora sí, la funda es una funda ah, ok es la misma funda que había recibido el Motorola Edge 30 Neo a colaboración con Pantone y también el Motorola Edge 30 Fusion pero específicamente el Viva Magenta que es el que tenía a colaboración con Pantone entonces diseñaron una funda diferente para que no pierda esto y esta, a ver, esta unidad ya fue previamente usada así que por lo menos puedo confirmar que el acrílico de la funda se puede rayar bastante no sé si se ve pero sí está un poco rayado a ver, no sé cuánto tiempo habrá estado en uso esta unidad y por cuántos creadores habrá pasado porque sí, incluso abajo está media rota pero, a ver de ya aviso si ustedes nos están sacando y poniendo la funda cada rato esto no debería de pasar o sea, esto ha pasado por un mal uso seguramente aviso por las dudas porque yo la funda del Edge 30 Neo la he saqueado y la he puesto varias veces para grabar Roll y nunca se me ha roto incluso que la he sacado con bastante fuerza así que eso es por un mal uso por las dudas aclaro pero en post tenemos al teléfono el cual la verdad es que lo voy a dejar porque es muy normal que la caja cuando compras un teléfono te incluya el teléfono pero lo que no es para nada normal en pleno 2023 es que un cargador un cargador es que un celular ahí está estaba muy hypeado te incluya un cargador pero no un cargador sino el cargador porque debajo de esta cintita negra y espero que esté del derecho tenemos no estaba del derecho ahora sí un cargador de 125 watts hermano o sea, sí es el mismo cargador si mal no me equivoco que tenía la versión ultra del año pasado que la verdad está genial con una cantidad de batería bastante similar por lo que va a cargar sumamente rápido y encima tenemos un puerto USB tipo C en el cargador y el teléfono también por lo que el cable es USB tipo C a tipo C y no lo voy a sacar porque me voy a hacer un quilombo para sacarlo acá así que voy a dejar esto por acá a ver si entra en cámara bueno, que queda y vamos a ver el celular hermano a ver según tengo entendido y esto se los tiro a modo expect igual después las voy a retocar bien este teléfono sin prenderlo antes tiene un display de 6,7 pulgadas casi y hermano no se sientan o sea, literalmente está muy bien terminado cosa, a ver yo lo había visto en el evento claro pero la verdad es que una cosa es estar en el evento con mil millones de personas ahí que tenés que estar atento a bastantes cosas ¿sí? o sea, digo cosas por estar atento sencilla además porque hay ruido y la experiencia está buena me encanta pero bueno uno tiene una experiencia diferente una vez que lo tiene y puede decir ah bueno vamos a probarlo tranquilitos acá en casa y demás y la verdad que como primera impresión les digo que se siente súper chico el teléfono no parece un teléfono grande pese a que algunos salgan corriendo cuando escuchen que tiene un panel de 6,67 pulgadas las curvas las curvas le dan re toque los botones están bastante bien aunque tiene una distancia de recorrido bastante corta pero bueno supongo que será la costumbre todo el motor de vibración incluso es perfecto acaba de vibrar todo el borde del equipo está hecho en aluminio pero este aluminio al menos con obviamente su hello está hecho de una forma diferente o sea no es como que es curva solamente por los bordes sino que también es curvo por la parte de arriba porque la parte de la pantalla de acá no digo que tenga una curva literalmente pero se nota que el vidrio está por fuera y el vidrio cuando termina la pantalla en su muy escaso marco superior hace una curva que agarra un poco la parte de arriba también lo mismo pasa en la parte de abajo esto es algo de diseño que lo había visto en el trailer también acá atrás y también en la parte de abajo entonces es como que el diseño está hecho todo curvo y la curvatura de la pantalla a ver no parece ser tan zarpada a ver no dejamos de tener una curva pero está bastante bien porque claro te da ese feedback cuando lo miras de frente de decir wow hermano esto se ve todo pantalla literalmente así que voy a proceder a configurarlo pero sin antes dejar de mencionarles una cosa botón de bloqueo subir y dejar volumen que son bastante finitos hermano después tenemos parlante secundario con una pequeña firma de doble atmos que está un poco sucio porque le saqué una etiqueta que tenía después absolutamente nada de nada ah bueno si hay un espacio para las antenas obvio igual que acá abajo tenemos ranura para la sim que ahora la voy a chusmear micrófono puerto usb tipo c y parlante principal creo que tiene ah acá arriba tiene otro micrófono acá chiquitito y la funda tenía un agujero saben que lo había visto y dije esto de la funda porque tiene un agujerito acá no sé muy bien qué onda pero parece ser otro micrófono que tiene justo abajo del botón de prendido y apagado no sé si lo llegan a ver por ahí si lo pongo mirando la luz ahí lo llegan a ver es medio raro pero bueno a ver voy a abrir esto ranurita para ah bueno salió de una a ver tengo entendido que no tiene micro sd no tiene una tarjeta nano sim y nada más al menos la versión que llega acá es single sim por lo que se ve hay una variante que es dual sim y de hecho voy a aprovechar a ponerle mi chip miren que hypeado que estaba hermano que directamente ayer a la noche agarré el teléfono que seguramente vieron que está acá que es el de black view y le saqué el chip porque si lo estoy usando le saqué el chip para ya dejarlo puesto en este teléfono porque lo voy a usar de principio a fin este teléfono es más probablemente grave algunas cositas y demás con este porque la cámara que tiene es muy prometedora pero bueno voy a configurarlo igual pero mientras lo configuro déjenme comentarles una cosa este teléfono está hecho super para mi como vieron pero me olvidé de comentarles que el motor de vibración es muy preciso hermano y la pantalla cuando tiene un fondo blanco se ve re bueno ustedes la ven re quemada se ve bueno se sigue viendo que tiene mucho brillo se ve muy inversiva de hecho me parece tendría que comparar el aprovechamiento del frontal con la generación pasada pero podría ser que este tenga un mejor aprovechamiento pero por cuestiones mínimas eso si les digo gente los marcos son super simétricos hasta el punto que parecería ser unos milímetros más grande el de arriba que el de abajo porque está muy bien aprovechado este display hermano y eso si mientras restauro información y demás la parte de atrás que de hecho tiene un proceso mate que se siente super bien esto nos ensucia ni a palo exceptuando la M de Motorola y el vidrio de la cámara es Gorilla Glass Victus al igual que su parte frontal o sea que está bien protegido por el tema de arañazos y demás igual la parte de atrás no debería por qué rayarse ya que es mate pero si está protegido y también su frontal que es importante eso sí de base no les puedo confirmar si es que trae algún protector de fábrica algún hidrogel o demás porque por ahí a lo mejor trajo y yo o sea no me enteré porque esta unidad ya fue previamente abierta pero por las dudas por lo menos tengan bien saber que primero vino sin batería y segundo que por lo menos tiene una buena protección caso lo puedan utilizar un ratito y después si quieren le compro una funda o también pueden poner la funda que viene en la caja que la verdad vamos a ver cómo le queda bueno le queda bastante bien por ahí a lo mejor como que daña un poco esa experiencia Edge porque es como que ahora termina y hay como una protuberancia en esta parte de acá así bloqueado para que le vean mejor entonces sí bueno de alguna manera tuvieron que solventar esto los botones también están más a este lado igual se sienten bien y no le da tanto cuerpo o sea dentro de todo está bien lo único que sí esta funda no cubre pero ni queriendo el display está buena la funda para decir bueno lo dejo ahí en la mesa de paso no tiene tanto tambaleo igual de base tampoco tiene tanto porque no sobre sale tanto la cámara pero es más que nada para la parte de atrás o sea si quieren evitar esos micro rayones y demás o evitar esos rayones en el aluminio de los bordes pero la pantalla no cubre no porque el Gorilla Glass y la capa oleofóbica es suave entonces cuando hago esto resbala y ya te das cuenta el toque que lo que está tocando es la pantalla tranquilos que no se va a rayar esto es goma eva por eso lo hago tan tranquilo pero bueno igual por lo menos tenemos la funda y igual si queremos podemos comprar otra pero es la estética lo que si no comenté anteriormente es que tenemos un sensor de huella gente eso no lo comenté porque no está en el botón lo tenemos directamente en la pantalla la posición es un tanto baja y el sensor es de esos que tienen que prender o sea no sé si era el mismo que tenía el Ultra el área de contacto es por lo que veo exactamente igual a ver por lo que veo es rápido no tengo nada en contra sobre que esté bastante abajo o sea la verdad es que si bien puede ser más natural hacer esto hacer esto la verdad es que me es indiferente porque de igual manera uno tiene que bajar un toque y tampoco es como un movimiento tan tosco y a eso hay que considerar que el teléfono dentro de todo es bastante ergonómico y no es muy pesado como para decir hago esto hasta acá y el teléfono se termina así porque la verdad es que no es muy 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 tosco que digamos o sea de hecho su peso que no me lo noté pero sé que pesa poquito menos de 200 gramos o sea que está bastante contenido por todas las cosas que le agregaron la verdad acá estoy registrando la otra huella que no la había mostrado pero sí estoy registrando varios dedos y la verdad es que lo tomo bastante bien igual después voy a chusmear a ver qué onda la velocidad que a lo mejor por ahí con el procesador hace que desbloquee más rápido todavía pero no tuve ningún problema para registrarla y de hecho me dejó me dejó agregar más de tres dedos vieron que agregué dos veces este y uno este y me seguía apreciando para agregar otra pero ya lo dejé decir un rato además otra de las novedades de este celular es que ya integra Android 13 gente ojo a este tema que muchos dicen ah pero el Edge 30 Ultra es un poco lo mismo sí ok después voy a hacer una comparativa pero ya viene con Android 13 y de hecho tiene todas las novedades y una de las novedades bueno es esta es esta Moto Secure o Secure después tenemos la personalización y muchas otras cosas más que ya sumaron que después les voy a traer en review la verdad porque son tantas cosas ustedes no ven nada pero son tantas cosas hermano que directamente lo voy a traer todo en review lo que voy a hacer ahora es sacar el brillo adaptable y decirles la chulada de panel que tiene este teléfono a ver así como así como ustedes lo ven con el brillo por favor que no me sature es un display peo LED de nada más y nada menos que quiero que vean esto 165 Hz hermano me gustaría ver la tasa en 90 a ver en automático tengo entendido que no sé si va a tirar de los 120 me parece que tira de 165 tira a 90 pero si ustedes lo ponen en 165 Hz ahí si es otro mundo hermano claro esto va a gastar más batería de hecho Motorola siempre recomienda dejar un automático para que el teléfono gradúe automáticamente digamos la tasa de refresco para que no sea ni muy alta ni muy baja y solo cuando estén en aplicaciones se mueva a 120 y después por ejemplo cuando estén yo que sé en juegos se mueva a 165 si es que el juego es compatible esa es la magia de dejarlo automático pero bueno si alguno quiere verlo full a 165 lo va a tener que clavar en 165 para que claramente el teléfono obviamente sea más fluido que digamos pero bueno la magia no está ahí gente también la magia está en el brillo máximo hermano creo que es uno de los displays más brillantes de Motorola porque tiene mil no no es el más brillante porque está el G72 pero tiene el mismo brillo que el G72 cuyo brillo de 1300 nits se veía genial igual hay que ver el modo bajo la luz solar porque así la verdad es que se ve súper brillante súper brillante pero sé que abajo de la luz solar tiene un modo que pega más todavía al brillo ahora porque este teléfono es el más caro el más premium de Motorola es lo más potente de concesión en Argentina y demás bueno no solo porque la versión que viene a Argentina tiene 12 GB de RAM que ahora no lo encuentro porque tengo que habilitar esto con 256 GB de almacenamiento sino también porque tiene un Qualcomm Snapdragon 8 generación 2 que hasta ahora es el chip posta más potente que existe si está el Snapdragon para Galaxy pero bueno eso solo lo vemos en teléfonos Samsung Galaxy con su capa de personalización y otro mundo completamente diferente e incluso también un poco más caros Moto tiene el 8 Gen 2 todavía no salió el plus así que sí es el más potente hasta ahora además un datazo que complementa el procesador es 1 almacenamiento VFS 4 gente y además tenemos RAM LPDDR5X que si queremos también lo podemos ampliar hasta donde tengo entendido hasta 1,5 no hasta 3 GB más o sea podemos tener 15 GB igual con 12 y Android libre la verdad es que vamos muy sobrados y de hecho Android 13 si es que lo quieren ver que no me acuerdo donde estaba acá está por acá actualizaciones buscar actualizaciones Android 13 al 1 de abril de 2023 al menos hasta ahora con parches creo que bimestrales pero bueno quiero hacer ilusión a dos cosas primero tiene Rayford ya me saqué de encima eso tiene todos los nuevos Rayford ahora sí gente cámaras la verdad es que me quedé un rato observando la aplicación mientras la configuraba para poderte comentar cuáles son las posibilidades de cámara del Motorola Edge 40 Pro si tiene un poco de polvo no sé si lo llegan a ver pero que bien que rebota la luz ahí hermano a ver la cámara principal de este teléfono es un sensor de 50 megapíxeles que tiene estabilización óptica más electrónica de imagen después tenemos un gran angular que no sé muy bien si es no tiene que ser este el gran angular de 50 megapíxeles más un sensor telefoto que tiene zoom 2x de hecho acá en los ajustes de cámara podemos verlo 0.5 1 y 2 que al 2 no va a pasar siempre va a pasar dependiendo de la luz pero parece que en este caso sí pasó a menos que está haciendo un zoom 2x digámoslo digital a ver sí pasa pasa con o sin luz porque acá hay muy poca luz por eso pero igual el lente es muy luminoso ya que tiene apertura f1.6 hermano así que es normal que incluso aunque haya poca luz también lo estén usando posta porque hay algunos sistemas que cuando dicen che hay poquita luz no capo sí sí este te pasa y el frontal que es de 60 megapíxeles hermanos un frontal muy zarpado y quiero sacar un par de fotos pero primero quiero que vean que Motorola para este celular integra una función que es bloqueo de horizonte que eso está disponible con la cámara trasera por lo que veo cuando estás grabando donde podés activar esta función y miren yo ahora tengo el celular así se ve bien ¿no? yo cuando hago esto el teléfono no gira pero si yo hago esto sí ve para los otros lados ¿ok? o sea solamente gira bloquea el horizonte o sea yo puedo seguir grabando así ¿ven? y el horizonte va a seguir bloqueado y esto gente que lo voy a activar desde acá también funciona para cuando el teléfono está en horizontal o sea si vos tenés el teléfono en horizontal también va a seguir bloqueando el horizonte por ahí a lo mejor funciona más bien cuando tenemos buena luz obvio acá no hay mucha luz pero es una función muy útil para los bloggers si vos vas por así por la calle y por ahí te temblas el teléfono y demás sabés que esto siempre aunque tengas el teléfono de una forma muy rara porque justo pasa una persona por el lado y tenés que hacer el teléfono lo vas a tener bloqueado es una función muy buena la verdad claro que después si vos querés cambiar la perspectiva del horizonte vas a tener que quitar esta función de un toque y después volverla a activar para que ahora sí esté en horizontal lo cual es muy bueno es más de hecho ustedes pueden hacer el paneo lento y se estabiliza muy bien con un margen de estabilidad muy eficiente hermano fuera de joder lo estoy probando acá para ver qué onda pero lo importante es ver la fotografía así que voy a sacar un par de fotos bueno quiero sacar una foto de cerca y me di cuenta que tiene modo macro automático lo que hago es activar para sacar una foto más de cerca al teclado con el sensor principal sin que me active el macro saben que no sé si son la verdad es que esto no lo puedo confirmar de momento pero no sé si son los mismos sensores que tienen la versión ultra porque sé que son sensores de omnivision algunos están en contra de eso pero lo que sí puedo decir es que si es que son los mismos la verdad es que el rango dinámico al menos está mejor logrado porque la verdad es que se ve mucho pero mucho mejor no sé qué onda el tema de los saltos de exposición por eso después voy a grabar un par de videos para probar pero quiero sacar una foto con el zoom 2x se ve muy nítido la principal ahora sí desde lejos la gran angular y la macro ahora sí la frontal de 60 megapíxeles a ver qué onda bueno esto sí me activó el HDR pasa que tiene un buen rango dinámico entonces no lo está activando tengo una escena muy a contraluz hermano y se ve muy bien lo único que sí la frontal no tiene foco variable eso lo dejo dicho y la grabación de video a ver qué onda quiero probar esto a ver ahora estabilización de video con la frontal es solamente electrónica tiene un poco de movimientos voy a empezar a grabar a ver qué onda ok grabación de video no sé si esto está grabando ah esto está grabando en 4K con el frontal estabilizando electrónicamente y ahora estoy con la trasera grabando en 4K si mal no me estoy confundiendo ahora lo voy a chequear igual pero lo había seguido y puse que sí con estabilización óptica electrónica con el sensor principal y quiero chusmear a ver si te deja pasar al telefoto a ver vamos acá grabando paso al principal al gran angular sin cortar la grabación mientras estoy grabando en ah está en full HD ahora sí está en 4K estabilizando óptica y electrónicamente les comento por qué está en full HD bueno tiene un modo de video que es night vision y el modo bloqueo al horizonte únicamente funcionan en 1080p que sí estabiliza óptica electrónicamente obvio pero solo en 1080p entonces cuando puse esos modos se pasó a 1080p ahora sí estoy en 4K y como pueden ver a ver ahí estamos podemos hacer un zoom 2x cuando grabamos en 4K pero no es el telefoto digamos al que pasa o sea es el sensor principal hasta donde veo a ver claro es un zoom 2x que es digital o sea no se puede pasar a los demás lentes cuando están en 4K pero por lo menos tenemos esta resolución y también podemos grabar en 8K y HR10 Plus con night vision también o sea video nocturno que después lo vamos a probar a ver claro es un zoom 2x que es digital o sea no se puede pasar a los demás lentes cuando están en 4K pero oye me gusta me está gustando bastante esto no es review gente pero por lo que veo Moto corrigió bastante los saltos de exposición que tanto venimos reclamando los creadores de contenido que tenía saltos muy agresivos acá siendo que solo tengo una luz que me pega de lleno logró estabilizar muy bien la toma eso claro también se debe a una parte por el tema del rango yame con el sensor que buenísimo pero también por parte de Motorola al no meter tanta mano con la exposición y dejar que el sensor dentro de todo trate de equilibrar bien y no por un algoritmo forzado por ellos entonces está genial y la nitidez es muy buena no sé cómo se habrá visto el que grabé en 1080p pero la verdad es que se ve muy bien y las fotos realmente están geniales hermano solo el resto habría que ver qué onda el tema de las funciones demás pero si quieren una base del Motorola este a ver como dije al principio dentro de todo por lo que se ve tiene de todo para digamos arrancar en la gama alta incluso más todavía porque diseños así premiums pero premiums a este nivel o sea de decir las curvas la ergonomía el confort la pantalla el procesador las cámaras por lo que veo no están mal no son las top de línea o sea yo creo que acá por ahí a lo mejor Samsung mete mucha más caña además de hecho y más cálculos mal lo fallan y lo acabo de desbloquear y por cierto desbloqueé bastante rápido el modo pro solo está disponible para foto o sea no hay modo pro de video todavía así que si faltan un poco de cosas de cámara pero una cosa es que falten y la otra cosa es que esté mal por lo que veo no está mal está muy bien considerando su precio entonces no sé más adelante les voy a traer una review completa para aquellos que quieren ver che qué onda cómo rinde che le encontraste algún problema che pero y la pantalla chita afuera pero y la nitidez che pero y se te rayó bueno después lo vamos a ver un poco más en review lo voy a estar utilizando y les voy a comentar todo así que para eso ya saben lo que tienen que hacer suscríbete por favor al menos ayudame a llegar a mi metita y luteate los demás videos si me acaba de sonar Windows y luteate los demás videos porque está lleno el canal de videos así que espero que os haya salido e informado gente me voy antes de que siga sonando eso bye